Tu nombre, Tierra Mía, Rioja Nuestra Yo soy nacido en el Rioja, señores, la tierra del carnaval Donde nos sobran las penas y se vuelve amargo el pan Donde con muy poca harina la vergüenza se nos tapa Ya se olvidarán lo que somos casi un poquito de nada Yo soy nacido en el Rioja, señores, la tierra del carnaval Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber Yo ya me voy y deja de llorar Yo ya me voy y deja de llorar Yo ya me voy y deja de llorar Yo ya me voy, yo ya me voy All the force, all the countries Yo ya me voy y deja de llorar Yo ya me voy y deja de llorar Yo y yo ya me voy y yo lo sé Yo ya me voy y lo Diego ¡Gracias! 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 ¿Quién será de ti? ¡Déstor González en el bajo, señores! ¡Gracias! ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida movido de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Yo soy cantor de Viralas También me gusta opinar Chayar es lindo en la Rioja Pero no solo es chayar No confundan la alegría Con el vino amontonado De la primera soy dueño Del segundo esclavizado Ya voy llegando a mi tierra Ya se oye el canto del vidalero Ya huele a albahaca Huele a romero Ese es mi Rioja Belay Ya viene el cumpa y la cumpa Y se topan con el puyay Despierta la algarabía Los changos saltan y bailan Ya es tiempo Ya es tiempo y chayar en la Rioja Ñoyoro Ya es tiempo de carnaval A ver esos gritos chayeros ¡Venida a mi gaseo hermano! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ese es mi gente, señores! A ver a dónde está el Rioja Belay ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Más fiel me voy, me voy, me voy y te beso, llorando estoy. Cuál es lo que yo busco, más fiel me voy, a mi rioja Belay. Si llega a mi tierra, señores, si llega a mi tierra, señores, déjelo al olvido hacia afuera, porque la rioja es como el vino, entra en la sangre y se queda. Yo soy cochero de plaza, señora, no tengo por qué llegar. Ando y con algunos vinos, y se me ha dado por chayar. Ando y con algunos vinos, y se me ha dado por chayar. En Ancada, en su potro, la diabla llegó, me flechó con su tridente y el diablado quedé yo. Esa diabla del diablo, a bailar me invitó, la pucha que era diabla, que en el baile me heredó. Poseído en el baile, me hablaba de amor, y me dijo muy ladina, sana mal que era yo soy. Con la diabla me fui, al negro son de amor, a donde perdí el poncho y también mi corazón.